Buenos días amigos. En primer lugar, perdonad mi cara, pero llevo pues un ratitín despierta. Son las seis y media de la mañana y me dispongo pues a caminar como siempre. Hoy es viernes 26 de octubre y nada amigos, me acompañáis. Bueno amigos, ya he venido de caminar y quería comentaros una charla o una conferencia que he estado escuchando mientras caminaba, que la verdad que me ha gustado mucho. Se trata de la conferencia Tu cuerpo habla de Enric Corvera. No sé si os suena o no y si no, pues os lo recomiendo porque toda su conferencia se basa en la bioneuroemoción que tiene que ver principalmente con la influencia que tiene el ambiente, nuestro pensamiento inconsciente y nuestras emociones, las influencias que tienen directamente sobre la salud de nuestro cuerpo. Y ha estado muy muy interesante la verdad y nada, que voy a desayunar amigos, voy a desayunar frutita y un yogur y nada, que voy a ponerme también con el ordenador a trabajar un poquito, voy a contestar comentarios, voy a ver si tengo algún correo y pues nada, a tope amigos, ya desde prontito por la mañana a tope. Mirad amigos, poquito a poco ya vamos creciendo en el canal de Ana Salado. Así que nada, os animo a que compartáis para que podamos seguir creciendo un poquito más. Muchas gracias a todos. Amigos, siempre corriendo. Bueno, ya se va acercando la hora de ir al cole, voy a terminar de apañarme, voy a peinarme, voy a bajar las persianas que las tengo abiertas para ventilar la casa y nada, nos vamos para el trabajo, para el cole que hoy tenemos una carrera solidaria contra la leucemia infantil y nada, pues me he preparado un poquito para correr, a ver si aguanto el recorrido. Así que nada, amigos, uff, que carrera, si ya estoy corriendo desde primera hora de la mañana y nada, que eso, que voy a terminar de prepararme, ya no me veis nada y luego os sigo contando. Como veis amigos, sencillita más no poder, ahora me doy un poquito de brillo de labios y andando. Bueno amigos, ya he salido del cole, acabo de traer a mi hija pequeña a casa de mis padres porque me tengo que ir al hospital a una revisión de neurocirugía. Os comento que, bueno, el año pasado me detectaron un quiste en el cerebro, entonces, pues bueno, me hicieron una prueba para revisar y para ver qué tal iba, si había crecido o no. Entonces, bueno, me hicieron una resonancia magnética hace pocos días y salió que el quiste anterior lo tengo igual, pero que han visto otro quiste más de similares características. Así que nada, amigos, voy ahora a consulta con el neurocirujano para que me comente a ver qué es lo que ocurre. Así que nada, amigos, estoy tranquila porque, bueno, no sé si será de importancia o no, pero bueno, lo que se suele decir, amigos, vamos a fluir con la vida, lo que tenga que ser, será y ya está. Luego os digo, os comento a ver qué es lo que me han dicho. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, amigos, acabo de salir del hospital y me han dicho que no tiene importancia, así que no me preocupe, que venga en dos años de revisión y ya está, amigos. Así que, ¡puf! Un peso de encima me ha quitado. Me voy a comer que es súper tarde. Bueno, amigos, ya estoy en casita, ya he recogido a la peque de casa de mi madre, he estado un poquito con ellos, con mis padres. Y nada, voy a ver si me ducho, amigos, porque de correr en el cole y eso, pues la verdad que estoy, pues eso, que he sudado y estoy cochinota. Entonces, pues hay que ducharse, como Dios manda. Así que nada, amigos, voy a ello, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Hola, amigos, buenos días. Pues nada, ya no seguí grabando, amigos, porque, bueno, estuvimos de cena familiar y ellos no salen, no les gusta salir ni quieren salir. Entonces, pues ya tampoco pude grabar mucho más. Venimos tarde, nos acostamos y, bueno, pues eso, hoy es otro día, amigos. Estamos a sábado. ¿Y cómo se presenta el sábado? Pues bueno, en principio, amigos, sábado de grabación y sábado de limpieza, como normalmente todos los sábados. Así que, pues eso es lo que hay, amigos. Pues luego, por la noche, tenemos otra celebración familiar, tenemos otro cumple familiar. Y nada, amigos, eso, en eso consiste nuestro día de hoy. Así que, si queréis y no os aburrís, pues me acompañáis. Bueno, amigos, pues ya hemos visto la báscula. Como prefiero ser transparente y ser realista, pues a ver, he engordado 300 gramos desde la última vez que me pesé, que fue la última vez que visteis vosotros. Así que nada, amigos, pues me esforzaré un poquitín más. Sí que es cierto que, a ver, que cada vez que tengo celebración familiar y tal, que suele ser bastante a menudo, pues me cuido poco, la verdad. Lo voy a reconocer. Entonces, pues bueno, pues era mentalizarme de que tiene que ser, pues algo más constante y más firme. Así que, uff, pero es difícil, amigos, es difícil. Pero bueno, voy a por ello. Bueno, amigos, aquí estoy de limpieza. Me iba a poner a grabar para mi canal de Whisperan, pero es que... Escuchad. Bueno, pues no sé si lo podéis escuchar o no. El caso es que hay un vecino, pues que está hoy marchoso y... Y bueno, hace bien. Tiene la música bastante alta puesta, entonces me es completamente imposible grabar. Así que nada, me he puesto, pues a limpiar. Y os quería comentar, a ver, no sé cómo limpiáis vosotros, amigos. A ver, un momento, que no quiero tapar la cámara. A ver, pero yo lo que normalmente hago es limpiar con estos pañitos que son buenos para limpiar el polvo y con un multiusos. Para las partes altas lo que hago es limpiar con un plumerito. Así que eso es lo que utilizo para limpiar, amigos. Luego, para limpiar los baños, normalmente utilizo lejía, que es lo que a mí más me gusta para desinfectar. Así que nada, amigos, y volviendo al tema de grabar de los vídeos, pues estamos a sábado. Me tocaba grabar sí o sí hoy, claro, porque el lunes tiene que salir ya un vídeo, el miércoles tiene que salir otro. Y espero poder grabar hoy a lo largo del día, porque si no, mal vamos. Porque mañana domingo nos vamos al tiemblo, a pasar el día y, bueno, a revisar un poquillo la casa y tal. Y no sé, no sé, amigos, no sé a ver cómo me las apaño para poder grabar. Y nada, amigos, pues eso, que me vais a seguir viendo, pues eso, limpiando. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, amigos, pues ya he terminado lo que es la limpieza del polvo y los baños y me quedaría a pasar la aspiradora. Pero os confieso, amigos, que es lo que más odio de todas las labores del hogar. O sea, lo odio. Estoy pensando, amigos, en comprarme una aspiradora de estas robots pequeñitas que van solas por la casa. Hay personas que dicen que, pues eso, que les va muy bien y que, bueno, que son muy, muy cómodas. Y nada, amigos, creo que me lo voy a comprar sí o sí, porque cada vez me da más horror pasar la aspiradora de casa. Prefiero hacer, limpiar los baños, limpiar la cocina, todo, todo de la casa, excepto pasar la aspiradora. Cada vez que llega el momento de pasar la aspiradora, es que digo, ¡ay! Es que ya no puedo más, es que me entra un bajón en el cuerpo que no puedo, de verdad, amigos, no puedo. No sé si os pasará a vosotros. Y bueno, que estoy cansada ya, amigos. Son, bueno, pues la una de la tarde ya. Y voy a hacer un parón. No voy a pasar la aspiradora ahora porque voy a hacer la comida. Porque sobre las dos o dos y algo viene el papá que está trabajando. Aunque sea sábado, pues también trabaja. Y tengo que tener la comida lista. Y nada, amigos, hoy he sacado unos filetitos de ternera. Pero no están descongelados todavía. Entonces me va a tocar descongelarlos en el microondas. Y nada, amigos, también os quería contar en esta semana... Voy a sentar. Pues, bueno, en esta semana hará así tres días o cuatro días como mucho. Pues a un primo mío, con 36 años, le dio... Estáis oyendo a mi hija cantar. Bueno, yo creo que ya estaréis acostumbrados. Los que me sigáis por este canal ya lo sabéis que mi hija es una cantarina y se tira todo el día cantando. Bueno, que continúo, amigos. Y os decía que a un primo mío de 36 años en esta semana le ha dado un ictus. Tan joven, amigos, tan joven. Y, bueno, está fuera de peligro. Está evolucionando favorablemente. Los pueblos... Uy, perdón, los doctores se hacen cruces. O sea, no entienden muy bien qué es lo que está pasando. Porque a nivel biológico, todas las pruebas que le están haciendo están saliendo positivas y muy buenas, la verdad. Y han llegado a la conclusión de que se trata de una consecuencia grave del gran estrés que llevaba en su vida. Por lo visto, pues trabaja mucho y acumula mucha tensión. Y los médicos, pues descartando otras posibles causas de ello, pues han llegado a la conclusión de que se trata de estrés, amigos. Porque es un chico que ni fuma, ni bebe, que yo sepa, ¿vale? A ver, hacían bastante tiempo que no sabían de él, a pesar de ser mi primo. Bueno, pues él tenía su vida, yo la mía y tal. Vivimos, no vivimos en el mismo pueblo. Entonces, pues como que la relación hace muchísimo tiempo que se enfrió. Bueno, pero es una cosa que me ha dejado, amigos, pues ahí pensativa. Porque, bueno, hasta qué punto el nivel de vida que llevamos, el estrés de vida, puede afectar a nuestra salud, amigos. Así que no sé, bueno, que es algo que os quería comentar y me ha parecido bastante impactante, la verdad. Así que nada, amigos, bueno, que os dejo, que ya llevo, pues, buf, mucho tiempo de chachara hablando y voy a seguir haciendo cositas. Mirad, amigos, está chispeando y el tiempo está bastante gris. Pero os confieso que me gusta, me gusta muchísimo el olor a tierra mojada y el fresquito que entra, me encanta. Ahora sí que sí, amigos. Lluvia, creo, para todo el día. Mirad, de primero voy a hacer un puré de calabacín y luego ya de segundo lo que os he enseñado, los escalopines de ternera a la plancha y comida lista. Cosa rápida, amigos. Cosa rápida, amigos. Bueno, amigos, acabamos de llegar a casa. son las 12 menos 20 de la noche y bueno, pues ya son horas de ir a la camita venimos de la celebración familiar del cumpleaños de mi cuñado y bueno, pues hemos pasado un ratito en familia y ya está así que nada amigos, termino el vlog aquí, espero que os haya gustado y si os interesa seguir viéndome pues ya sabéis amigos, nos vemos muy prontito